Vamos a usar el agarre prono, el agarre neutro y el agarre supino. Dominadas agarre prono. Eso es. Uno, dos, tres. Cruza los pies, cruza los pies. A ver, eso es. Flexiona un poquito la rodilla. Ahí, vamos, vamos, vamos. Eso es. Miren, miren aquí cómo trabaja el grupo muscular. Miren, aquí se puede ver los grupos musculares involucrados al momento que él hace esa flexión y sube. ¿Ven? ¡Prenta ahí! Eso es. Uno más, uno más. Bien hecho. Eso es. Vamos a hacer el jabón frontal al pecho usando el agarre neutro con la barra triangular. Eso es. Saque el pecho, saque el pecho. Siempre saque el pecho. Eso es. Vamos. Ahí. Ahora sube, métete y te metes aquí. Exacto. Jalas y ¡pum! Eso es. ¿Ven? Aquí estamos involucrando todos los músculos de la espalda. También trapecios, romboides. Bien hecho. Suelta. Bien. El remo sentado en máquina, en polea. Vamos a usar esta barra. Es una barra pequeña. Aquí, pues, es cómodo hacer el agarre supino. Exacto. Jala todo. Muy bien. Eso es. Sueltas y te inclinas un poquito para adelante y luego otra vez jalas y vas para atrás. Eso es. Sacando el pecho siempre. Saca el pecho. Vamos. Uno más, uno más. Bien hecho. Suelta. Eso es. Bien. Bien hecho. Bien.